a trasladar con nuestra unidad móvil que está ubicada específicamente en el Estadio Municipal de Escuintla. Allí se encuentran nuestros compañeros Marvin García y Brandon Galeano. Adelante con la actualización, Marvin. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Desde las 5 de la mañana, las personas que se encuentran albergadas se han despertado en el Estadio Armando Barías en Escuintla. En este momento, ellos reciben algún desayuno por parte de personas quienes han respondido y han venido a entregar esta ayuda humanitaria a las personas quienes se residen momentáneamente en este estadio. Ellos han manifestado que la mayoría regresa el día de hoy, porque podemos observar el volcán tranquilo, amaneció el día de hoy, no está lanzando, pero pequeñas fumarolas y esto no representa mayor peligro para las personas. Por ello, es que han manifestado que ha amanecido muy tranquilo y eso los da seguridad para poder retornar a sus hogares y poder hacerlo el día de hoy y no cumplirse las 72 horas como habían manifestado a un principio. Pueden observar ustedes, amigos televidentes, la mayoría de personas se ha despertado desde las 5 de la mañana, otros a las 6 para poder iniciar sus actividades. Sin embargo, les han manifestado que aún no pueden salir de este albergue del estadio y que hasta que se dé una orden, porque la mayoría de personas quiere retornar rápidamente a sus hogares, tomando en cuenta que han dejado sus pertenencias en este sector. Vamos a tratar de conversar con personas quienes han venido hondadosamente a entregar este desayuno a las personas el día de hoy. Vamos a tratar de... Javier, buenos días, ¿cómo está? Pues estamos observando que... donándole algo a las personas. Exactamente. ¿Qué consiste? Es mucho con leche y pan para todos los que alcancen. Los que alcancen. Ahí vienen. ¿Ustedes se rápidos con su familia y dijeron vamos a ayudar? Sí, así dijimos, vamos. Anoche también trajimos. Trajieron cena para la suerte. Sí, trajimos. Ajá. Estaban pidiendo a la gente. Estaban pidiendo a las 10, estaban aquí dándoles, 9. Qué bueno. ¿Ustedes de aquí cerca? Sí, de aquí nomás. Ay, ya, ya. ¿Y qué piensa usted de la situación del volcán hoy? Pues sí, ya. Ya está. Estaban hablando con el de la Cruz Roja que ya amaneció tranquilo. Pero como él dice, va que en veces comienza él y baja y así se está. Pero hay que esperar unos dos días más. Muchas gracias entonces por el que se den un buen. Pues el que sea algo, el que sea algo, les traemos para que es porque pobre la gente también. ¿Su nombre es señor? Humberto Mijano. Gracias, don Humberto. Muy amable. Amigos televidentes han escuchado como, don Humberto, hay personas que han venido a dar, bueno, apoyar a estas personas en este sector. Esto a raíz porque muchos quizás sí tienen la posibilidad de tener sus alimentos y jugar el día de hoy, pero otros es imposible para poder obtenerlo. Cayera, buenos días. Hoy ha amanecido más tranquilo. Sí, primeramente. De hoy y ahora ya está bastante calmado. ¿A la mayoría han manifestado retornar? Sí, primeramente hoy nos vamos para vuestra casa otra vez porque tenemos vuestra casa allá en el rodeo y somos del primer callejón. Sí, mi nombre mío es Nazario Sánchez. ¿Pero usted ven eso en cualquier momento también puede...? Pues siempre ha hecho así, ¿verdad? Pero en estos días sí hizo peor porque sí nos sacó ya allá. ¿Qué han hecho a las personas que hoy van a retornar? Pues por ahí ha dado una alarma que ellos nos van a avisar. Pero ya ahorita sí ya vemos que ya, porque varios ya se están yendo. Ya se han hecho. Se están yendo, sí. Se están yendo. Por sus conferencias que han dejado. Sí, por vuestra casa que allá está. Sí, mi gracias. Amigos, ¿te lo han escuchado? Vamos a tratar de hablar con personas, señoras, quienes ellas han manifestado que les da confianza de retornar a sus hogares el día de hoy. Señora, buenos días. ¿Ha amanecido más tranquilo el volcán el día de hoy? ¿Da tranquilidad eso? Ajá, pues sí, cuando mire, cuando ese día a las 10 de la noche, mire, comenzó, mire que nosotros ya no dormimos, mire que levantamos a nuestros niños que se pusieran listos a listarles sus zapatos, su ropita, porque si tenían que sacar. Y mire que al otro día, gracias a Dios, mire que llegaron a traernos, ¿verdad? Ajá, gracias a Dios. ¿Pero eso le da un poco de confianza tomando en cuenta que hay unos que esperan regresar hoy a sus hogares? Sí, hay unos que sí y otros que van a esperar, dice, a ver cómo. ¿Usted va a esperar? Yo sí voy a esperar, ajá, el día de hoy a ver qué dice Dios, cómo, ajá, porque, sí. Amigos, excelentes, han ustedes observado personas quienes tienen la intención el día de hoy, tomando en cuenta y de referencia que ha amanecido el volcán muy tranquilo. No, esto hace de que puedan retornar a sus hogares el día de hoy, porque la mayoría argumenta de que lo que les da eso, la confianza es cómo ha amanecido el volcán. Pueden ustedes observar, amigos televidentes, no ha salido ni una de las fumarolas en que nosotros hemos transmitido. Simplemente cuando iniciamos ha sacado dos en lo que hemos estado observándolo y muy pequeñas y eso hace de que dé confianza tanto también a las autoridades como a los guatemaltecos, a las personas que han amanecido el día de hoy en estas casas de campaña, en este sector y en la gramía del estadio. Y eso permite, pues, de que el día de hoy la mayoría, algunos ya se han retirado y puedan estar ellos confiados en que no va a tomar nuevamente la fuerza el volcán. Pero como es, no se puede determinar, ya que el comportamiento del volcán no lo pueden predecir las personas o los expertos, simplemente mantener un monitoreo. Es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Brandon Galeano. Yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.